Hola compas, ¿cómo están? Llegar a ser como las superestrellas del deporte que tanto admiramos es el sueño de muchas personas, pero una vez que estás en la competencia te das cuenta que la fama y ser el centro de atención puede volcarse con pequeñas acciones pochornosas. En este día te traigo momentos más vergonzosos y divertidos en el deporte y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! En este deporte suelen haber caídas, pero esta vez creo que fueron demasiadas. Esta pasapelotas lidió con un momento vergonzoso por ir deprisa. La atleta ganadora del oro estaba muy contenta recibiendo los honores, pero en una falla ponen el himno nacional equivocado y la deportista ofendida abandona el podio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Surfear en el simulador parece muy divertido, pero no es tan fácil como se ve, pues basta un fallo y pasarás un momento bochornoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces los pasapelotas pueden tener complicaciones en su trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El tenista quiso simplemente ahuyentar a la mariposa para continuar el juego Pero el pasapelotas adelantó la situación Como hemos visto anteriormente, esta carrera de cargar a las esposas puede tornarse complicado Cuando la fuerza en tus piernas te traiciona ¡Gracias!